Bienvenidos amigos del canal, noticia bomba y es que hace escasos días lo venía yo anunciando de que Mila Chimene seguramente abandonase el programa o la expulsasen y es que parece ser que se está repitiendo la misma historia que con Isabel Pantoja en Superviviente se está viendo demasiado descarado el tongo que hay y claro no quieren ver en una hipotética final como Adara levanta el triunfo mientras ve que ella es la perdedora entonces la excusa perfecta que se han inventado es me voy a tener que abandonar porque me acabo de enterar que Jorge Javier se va a operar y yo no quiero estar aquí, quiero verlo la excusa perfecta, la verdad que eso no se lo cree nadie, es evidente que sí, que son muy amigos que todo lo que tú quieras, compañero de trabajo, se va a operar, yo creo que evidentemente ante algo tan importante y excepcional la organización creo que debería de informarle o podría informarle sobre si todo está bien y si no estuviera bien pues tendría que salir pero eso de voy a abandonar para estar con él y demás y verlo yo creo que no es necesario creo que es la excusa perfecta para quitarse del medio ya que está claro que según lo que tenían firmado ella no va a ser la ganadora de GHB7 que es lo que tenían firmado para llevarse el caché, la gloria y el dinero que tenían pactado desde el principio, no el maletín y eso no tiene nada que ver simplemente lo que tenían firmado y pactado a ojos de la gente iba a ganar un maletín pero al final no es necesario, simplemente era por el caché de ganar lo Mila, de ganar lo Sálvame y de tener a alguien más potencial en el programa pero ya estamos hartos de este tipo de cosas, ya lo sabemos, nos hemos dado cuenta, nos hemos revelado tanto nosotros como los sponsors y por ahora lo que os puedo contar que tiene intenciones de abandonar, no sé si al final lo hará pero las intenciones están ahí y es algo que parece que para ella es muy importante, aparte de que es la excusa perfecta así que veremos que es lo que pasa en un principio, yo siempre lo he dicho, independientemente de que me caiga alguien mejor o peor que alguien abandone cuando estábamos a las puertas de la final, me parece todo un poco injusto creo que la gente, o sea, que se abandone por temas personales no me gustan pero bueno, yo insisto en que creo que es una excusa perfecta no sé qué es lo que pensáis vosotros, dejádmelo en comentario y seguiré informando según me vaya enterando de si abandona finalmente o no así que nada, nos vemos en el próximo vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García YouTube